Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir No puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón Aparte de dar, no puedo volar si no están tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Entiendes, se siente morir Y no puedo volar si no están tus pasos Y sientas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Cumpliendo sus sueños